¿Qué es la rutina diaria de cada persona? La rutina de Córdoba Sportland, a la vuelta de la esquina, ¿está ya la fecha para que se comience el espectáculo? La verdad que sí, la primera prueba en la que la encontramos es el día 22 de abril, en lo que es carrera por montaña que traen allí en Los Villares. Además un recorrido que es íntegro en el parque de Los Villares y solamente un 2% es lo que se sale fuera del entorno, es una finca privada pero bueno que nos da permiso el propietario y además un recorrido que digamos que el largo o el recorrido de Kiel es el más complicado porque sí tiene mucho desnivel, además tiene unas cuantas V que son la verdad dignas de admiración porque tiene un recorrido además que tiene mucha técnica en su recorrido largo y en el mediano bueno pues que es de 13 kilómetros con 8 un poquito más digamos más asequible ¿no? Y luego también hemos incluido la modalidad Corre con tu hijo para que se participe. Sigue creciendo esta maratón, estamos hablando ya de la tercera edición. Bueno no, la tercera edición de Bandoleros y lo que es el X-Trail es la primera vez que se va a hacer ahí en Los Villares. Que la maratón Bandoleros es la de Sierra Morena. Exactamente. Ahí que vayamos clarificando un poco la cosa. Exacto, primeramente el 22 de abril nos encontramos con el Trail y luego ya si pasamos a 20 de mayo que ganamos la tercera edición de épica de Sierra Morena, los bandoleros del mountain bike. Bueno, tenemos el mejor entorno, Beni, para la práctica de este deporte. Sí, la verdad que tenemos una sierra maravillosa y espectacular que yo pienso que está explotado digamos lo de siempre, lo común. Pero hay muchos sitios, muchos terrenos que no se conocen, como por ejemplo este de Los Villares ¿no? En Los Villares la gente conoce lo que es el terreno donde se van a Los Peroles. Pero hay muchísimo más, hay unas vistas preciosas, preciosas. Unos paisajes que se van a encontrar en el Trail y se van a encontrar con unos paisajes maravillosos. Y además eso, unos desniveles que vamos, que yo por ejemplo he hecho el culo al suelo. Hablando claramente. Para hacerlo, sí, 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 porque si no parece que voy a hocicar. Y lo mismo pasa con bandoleros ¿no? Con bandoleros pues bueno, aquí estamos viendo las imágenes que son preciosas. Nosotros decidimos desde el club irnos a la provincia porque es que Sierra Morena es muy amplia, no solamente Córdoba. Y pasa por seis municipios bandoleros. Y bueno, y el recorrido, tú lo conoces, es precioso. Y además, es un recorrido además que como no lo hagas así en una prueba, no lo vas a hacer. Difícilmente. Porque son 103 kilómetros. Y bueno, este del Trail, fíjate tú que... Bueno, pero vamos a ir recordando que es 22 de abril, 20 de mayo, abril-mayo son unos meses ideales. Sí, ideales, exacto. Y bueno, y este año está lloviendo, es decir, el campo va a estar espectacular y precioso sobre todo. Sí, sí, sí. Ya de hecho nosotros cuando ya estuvimos la última vez, ya se veía con la poca lluvia que había caído, hace un par de semanas todavía, ya se veía el campo súper agradecido. Y ahora tiene que estar, cuando deja de llover, tiene que estar maravilloso. ¿Nos podemos inscribir ya? Sí, tanto lo que es como en el Trail, como Bandolero, se pueden inscribir a través de la web nuestra, ¿no? Que en cordobasporland.com y bueno, a través también físicamente pueden ir a la tienda de Fluid, que está en el centro, y lo que es Explora Sur. Que en Explora Sur, pues bueno, también se darán luego incluso lo que son los dorsales y eso allí. No dejarlo para el último día, Beni. No dejarlo para el último día. Yo sé que, bueno, pues tú como buen ciclista, pues sabes que soy, los ciclistas van a apuntar ahí el último día. Pero es cierto que, bueno, que esto por ejemplo en Bandolero sí se cerrará la inscripción un día, una semana antes, y además no se van a admitir el mismo día. Por lo que es fundamental que la gente no lo vaya demorando. Igual que en el Trail, el 22 de abril, pero sí está aquí ya prácticamente, ¿no? Bueno, a tener en cuenta, tanto una para una como para otra, ¿qué debemos tener en cuenta, Beni? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, tanto en las dos pruebas, bueno, hemos llegado a un acuerdo con lo que ha sido con la clínica de rehabilitación Barraquer, y tanto en el Trail como en Bandolero, pues se les regala una cita preparatoria en la que le van a hacer un reconocimiento médico. Un chequeo. Un chequeo exactamente, totalmente gratuito. Luego le van a hacer un estudio de la pisada, también, y bueno, ese sí llevará, serán 25 euros, pero en comparación a cómo está, pues bueno, le van a hacer un descuento muy grande. Y luego además ellos le regalan a los tres primeros de cada categoría, tanto en una prueba como en otra, se le va a regalar tres sesiones de fisioterapia. Creo que está muy bien. No está mal. Está muy bien. Además nosotros ahora estamos apostando porque, bueno, a la gente le gusta siempre tener un recuerdo, ¿no? Las pruebas de carrera por montaña que estamos haciendo, pues son durillas, en el poco trayecto, digamos, de 21,9 kilómetros, por ejemplo, que es el recorrido estrella del Trail, y estamos dando lo que son medallas, ¿no? Medallas. Exactamente. Para tener un recuerdo. Exacto. Entonces, en todas las carreras estamos dando, digamos, que queremos que sea una seña del club, ¿no?, en la que se va a dar una medalla finisher, ¿no? Sí, porque luego es en casa, luego queda bonito recordar, ¿no? Mira, esta medalla fue de tal, aquí lo pasé mal, aquí lo pasé mejor. Efectivamente. Y la verdad que es una buena idea y que está de moda. Sí, sobre todo en Bandoleros con una prueba de 100 kilómetros, entonces la gente, digamos que sí, los quieren más. Además hemos sido pioneros en Córdoba en una prueba de tanto kilometraje. Somos la única prueba también que toca tantos municipios y, bueno, pues… ¿Qué toca? ¿El Bacar? ¿Qué toca? Bueno, toca seis municipios. Sale desde… este año sí se ha cambiado y la salida sale desde el Polideportivo de Cerro Muriano. Desde aquí además queremos dar las gracias a Pedro, su alcalde, porque nos ha facilitado muchísimo todo y tiene una colaboración muy grande, ¿no? Entonces salimos desde el Polideportivo de allí del Cerro Muriano, que eso está situado en el municipio de Ovejo, pero tocamos parte de Córdoba y luego ya Villarta, Alcaracejo, porque la ruina del Yermo parte, pertenece a Alcaracejo. Tocamos, tocamos espiel, lo que es Villaviciosa, que se pasa por las colas del pantano y ya volvemos a entrar otra vez en el término de Ovejo y Córdoba. Es una zona fantástica. Es que es muy bonito. La parte de las colas del pantano son difíciles y, bueno, y muy bonito porque la mitad del recorrido es muy rodado, pero la otra mitad es ya más técnico y… Habrá que entrenar, ¿eh? Sí, sí. Ya hay que ir entrenando, quedan días, pero ya hay que entrenar. Bueno, quería hacer hincapié, bueno, que no lo he comentado además, en el trail, en esta edición, pues colaboramos con la empresa Domus Beticae, que es una empresa que pertenece a la red de espacios naturales, de lo que son los espacios protegidos de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces ellos están colaborando con nosotros, nosotros, digamos, llevamos la parte más, como tú sabes, bueno, de lo que es recorrido y documentación, pero ellos llevan también otra parte logística y, bueno, pues, les quiero desde aquí agradecer porque la verdad que se están implicando mucho, al igual que la delegación de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, pues vamos a tomar buena nota, en este caso tomen buena nota. Fechas, 22 de abril, 20 de mayo, 22 para la X-Trail. Exactamente. Y habrá unos días más para lavandoleros. Habrá unos días más para lavandoleros y, además, desde aquí, decir a todos los de los rumers... Bueno, nos dejas la feria, ¿no? La feria nos dejas libre, ¿no? La feria os la dejo para que vayáis preparándose para la que todavía no se puede contratar. Exactamente. Todavía no puedo concretar, perdón. En junio se va a hacer... Hemos tomado lo que era la subida al muriano que se hacía antes, ¿no? De Córdoba al muriano. Y, entonces, pues, ahora mismo tenemos la fecha provisional del 8 de abril, pero seguramente será en junio. Y, bueno, pues, en esa prueba se va a colaborar con la Asociación de Daños Cerebrales. ¿De qué modalidad deportiva me hablas? Esa de Runer. Vale. Sí, sí. Y, bueno, y, aparte, luego, en el trail hemos sacado un circuito en el que tendrán luego todo el verano para prepararse para Ovejo, que en Ovejo va a ser un extremo. Nada, ni cata, ni patios, ni feria. Nada, nada. Para entrenar, se ha dicho. Pues, ¿alguna cosita más, Pedro? Sí, bueno, quiero agradecer, me lo he apuntado un poquito porque, bueno, no quería... Eso sí, se va a publicar el track de Los Villares, pero hago hincapié en que, bueno, que, por favor, de lo que es la zona que, comúnmente, para los ciclistas se les llama el estropajo, para los que van corriendo por montaña se les llama el mata-sulagra. Esa zona que se va a hacer, que, por favor, se respete luego el uso continuado de ello, ¿no? Pertenece a una finca privada, entonces se pide, por favor, y agradece, eso sí, a la empresa RG3, que son los que, bueno, pues nos están distribuyendo todo el tema de material de camisetas, de lonas, el fotocall, ¿no?, pues los grandes descuentos que nos están haciendo, porque la verdad es que RG3 en ese sentido y, bueno, y la impresión, pues aquí lo tenemos, ¿no?, con mucha calidad, sí. Muy bien, pues venía, Kadi, muchísimas gracias. Gracias por traernos noticias tan sanas como las que traes. Sí, el deporte es fundamental. El deporte es vital. Sí. Pues, nada, seguimos hablando y seguimos... Seguimos hablando, sí. Gracias.